¿no puedes buscar nada en TikTok? Recientemente, muchos usuarios de la aplicación TikTok dijeron que no podían buscar nada en TikTok. Cada vez que intentan buscar algo en TikTok, aparece el mensaje, no se pudo cargar, inténtalo de nuevo. Si usted encontró los mismos problemas en sus aplicaciones TikTok, es necesario comprobar mi instrucción para resolver su no podía buscar o no podía cargar, inténtelo de nuevo problemas en aplicaciones TikTok. Así que, vamos a empezar. En primer lugar, es necesario comprobar la velocidad de Internet y la estabilidad. Puedes abrir el navegador y escribir Internet Speedcast. Abre esto. Si encuentras que tu Internet no está funcionando bien en tu dispositivo móvil, puedes activar el modo avión durante 20 segundos y apagar el modo avión. O, puedes cambiar tu red móvil con WAFA a datos móviles o datos móviles a WAFA. Después de resolver los problemas de Internet, abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque aplicaciones, toque administrar aplicaciones, busque las aplicaciones TikTok. Toca en ella. Ahora, primero activa el inicio automático. Toca permiso de aplicación. Habilita archivos y medios. Habilita la ubicación. Volver atrás. Ahora, desplácese hacia abajo, toque ahorro de batería, elija ninguna restricción. Habilita todos los ajustes, ahora toca borrar datos. Pulse borrar todos los datos. Después del proceso, ahora siga el siguiente proceso. Ahora, toque en la tienda de Google Play. Toque la opción de búsqueda, escriba TikTok y compruebe rápidamente si hay una nueva actualización de software para una aplicación TikTok. Ahora, ahora volver a su y abrir las aplicaciones TikTok, introduzca su credencial de inicio de sesión. Después de seguir el proceso, por favor comente a continuación si usted todavía tiene problemas con no podía cargar. Inténtelo de nuevo en su cuenta TikTok. Gracias por vernos.